Bueno, es un poco así, me imagino, un año complejo, pero obviamente decidieron no bajar los brazos y seguir adelante con la Bienal. Fue una decisión, fue una decisión que tomó el rector Mamarella y toda la gestión de la universidad compartió, compartimos. La Bienal, como bien decías, es su decimoquinta edición, son 30 años de un evento que venimos sosteniendo junto con las políticas culturales que la UNL plantea como parte de la formación también. Nosotros estamos convencidos que la cultura juega un rol fundamental en el desarrollo no solo de los estudiantes, de los docentes, sino también es parte del desarrollo de la comunidad santafesina y de la región en donde la universidad está. Entonces, nos pareció más que nunca plantear esta Bienal también como dentro de ese proceso educativo una reflexión, un manifiesto en defensa de la educación pública, una manera de visibilizar la difícil situación que estamos viviendo, pero levantar de alguna manera nuestra voz, la bandera del arte y de todas las expresiones que a partir del arte se van generando en los campos que la Bienal implica y que además va sumando otras actividades relacionadas con la mediación cultural en los barrios de la ciudad, en los lugares como Rafaela, Reconquista, Galvez, que son donde también están los centros universitarios. Y bueno, eso es un proceso que empezó hace un año y medio ya, por eso hablo también de un proceso educativo, la mediación cultural tiene que ver también con un proceso que converge en la semana del 16 al 21 de septiembre, que es la del evento en sí. Sí, pero todo ese proceso culmina hoy con 222 obras presentadas al concurso con chicos y chicas de entre 15 y 31 años que se presentaron a artes escénicas, visuales, audiovisuales, letras, y este contexto que bien marcabas hace que también el evento sea de algunas características diferentes en términos del lugar, por ejemplo, se hace exclusivamente en el Foro Cultural Universitario, ahí el 9 de julio 21.50. Pero bueno, a toda orquesta, decimos, está nuestra sala SAER con las artes escénicas, por ejemplo, hoy día miércoles va a estar todo el día con las obras que se presentan a concurso, la sala MAGI, perdón, dije SAER, SAER es la música. La música, bien. Así es, la Biblioteca Galvez, que es una biblioteca muy hermosa, armó el escenario para las letras, por ejemplo, y está ya desde ayer. Podemos decir que la Bienal es una muestra de arte, pero también en realidad es mucho más que eso, que se pueden encontrar los santafesinos, las santafesinas, que tengan ganas de conocer, seguramente muchas de las personas en ediciones anteriores la han visitado, pero ¿cuáles son las propuestas que tenemos de esto que ya comenzó, como bien marcabas, en el inicio de esta semana? Empezamos el lunes con un espectáculo de luz y sonido, que también, bueno, parte de esta situación que mencionaba tiene que ver con el compromiso que los artistas, que los docentes, por ejemplo, para ser jurados, para participar de las propuestas que van conformando todo el evento, asumieron y fueron presentando. Entonces, nuestro equipo presentó ese espectáculo el lunes, Caja de Resonancia, Lucio Paulucci, Federico Fontana y Mauge Suárez, para abrir las puertas del foro y dar inicio a cada una de las propuestas. Y paralelamente, vamos sumando otras propuestas que tienen que ver con un gran cierre que vamos a hacer el día sábado. El festival cierra con Alza tu voz, en defensa de la educación pública y la cultura, y se suman un montón de emprendedores, de artistas de la región, a generar propuestas en donde el público que participa también va a poder ser parte de crear un fanzine, armar un afiche con serigrafía. El Museo Histórico de la Universidad también hace propuestas relacionadas con su patrimonio que vamos a poder estar interviniendo. Ediciones UNL en la biblioteca también propone actividades a partir de propuestas de ediciones de autores de la región, como Santiago Venturini, va a haber un taller de lectura. propuestas de stop motion y emprendedores gastronómicos también, que ya están, porque hay bares en la Bienal, que van a ofrecer también sus productos. Bueno, hay muchos, ¿no? Más allá del contexto de tener que adaptarse a la realidad, que no es fácil, pero me imagino que además con mucho esfuerzo, porque el presupuesto no lo permitía, si era por menos los números. Yo cuando mencionaba al principio que fue una decisión hacerla, también nos sentamos a ver cómo el presupuesto universitario este año de ninguna manera nos daba para poder... Claro, no permitía realizarlo. ...permitir. Entonces, el evento adoptó otras características, pero también tuvimos el apoyo y agradecemos todo el tiempo, no solo a los docentes, al personal del foro, a los estudiantes de la UNL, sino también, por ejemplo, al gobierno de la provincia, al Ministerio de Cultura de la provincia, a la vicegobernación. Fuimos tocando todas las puertas. Municipalidad, consejo, el consejo municipal fue también un actor clave desde el principio, diputados, diputadas, y el ámbito privado también, que también siempre, a partir del programa Padrinos y de otras iniciativas que la universidad tiene, va buscando apoyos para, de alguna manera, fortalecer y asociarnos para poder generar este tipo de eventos que no pierdan la calidad. También eso me parece que es importante plantearlo. Bueno, nos queda entonces jueves, viernes, bueno, después el fin de semana también lo mencionabas con esta propuesta de abrazar la cultura a la universidad pública el sábado, y el domingo, si no me equivoco, es ya el cierre definitivo. El domingo es la entrega de premios. O sea, a las 18 horas hacemos la entrega de premios de todas las categorías. Va a estar abierto, va a estar abierta la muestra, pero no va a haber, por ejemplo, el campo de Scénica ya va a haber terminado o lo que estaba en concurso ya va a haber terminado. Buenísimo. Bueno, la invitación está hecha. Muchas gracias por haber estado, por haber participado.